Este domingo 22 de enero se llevará a cabo una jornada de limpieza en el Mirador de la Repunta del Barrio Arenal, Comuna 1 del Distrito, denominada Una Junta por la Repunta, con la que buscan embellecer este sector de la ciudad. Se trata de una jornada de limpieza y de sensibilización a la comunidad, de la importancia del medio ambiente Muleidi y de la importancia de cuidar la biodiversidad que nos rodea como barranqueños, entendiendo que estamos situados en un territorio con mucha biodiversidad. Más allá de una limpieza, también es una concientización a la comunidad de cuidar nuestro territorio, de la importancia de nuestro río Magdalena y así poder tener una actividad muy bonita y decirle a los barranqueños que pueden venir a tomarse la foto en los atardeceres de la Repunta en el Barrio Arenal. Esta actividad es liderada por el Movimiento Juvenil y apoyada por la Junta de Acción Comunal de este barrio, entre otras instituciones. Nos está acompañando la Junta de Acción Comunal del Barrio, por eso la actividad se llama Una Junta por la Repunta, es esa juntanza de organizaciones que vienen aquí a ayudarnos. Estamos a la espera de que venga la CAS también a hacernos acompañamiento técnico, veolia, creo que va a venir la institucionalidad como lo es la Policía de Medio Ambiente y va a ser una actividad que va a contar con profesionales en el tema para poderla abarcar y va a ser muy bonito. A partir de las 8 de la mañana de este domingo se estará llevando a cabo esta actividad a la que está invitada toda la comunidad barranqueña. A partir de las 8 de la mañana estaremos en este sector, en la Repunta, en el Barrio Arenal, como uno a uno de Barranca Bermeja. El grupo está muy organizado, va a tener un grupo que va a ser encargado de logística, que va a estar en la cancha de micro guiando a aquellas personas que no saben dónde es el lugar, entonces pueden llegar a la cancha de micro y ahí el grupo de Reforma Juvenil los va a guiar al sector para que puedan llegar. Las puertas están abiertas, no hay límites para las personas que quieran venir a este sector a apoyar, ya sea con hidratación, con mano de obra, acompañamiento o a venir a tomar la foto en el atardecer del Barrio Arenal. Con esta iniciativa la comunidad busca desestigmatizar este sector y apuntar a convertirlo en un mirador turístico donde los barranqueños puedan llegar a tomarse fotografías en los hermosos atardeceres que desde este lugar se pueden observar.